Hola amigos lectores, perdón por mi ausencia, las vacaciones estuvieron algo moviditas y no había tenido tiempo de grabar, pero estoy de vuelta y espero que ustedes hayan tenido unas vacaciones llenas de libros. En esta ocasión les traigo los libros del mes, pero voy a tener que juntar el mes de junio y julio, ya que no tuve la oportunidad de hacer el video del mes de junio, por eso nos vamos a ir un poquito más rapidito y en esta ocasión la reseña que les traigo del libro son cortitas, espero que les guste el video y vamos a empezar. Son primero los libros del mes de junio, el primer libro que leí en este mes fue Furia, que es el tercer libro de la serie de Vampire Diaries o Crónicas Vampíricas de la escritora L.J. Smith, yo le di una calificación de 4 y ya tengo una video reseña sobre este libro, en realidad es sobre los primeros 4 libros de la serie, les voy a dejar por aquí donde está el libro el link para que lo vean. El siguiente libro que leí fue Gimme a Call de Sara Minovsky, este libro lo tengo prestado, por eso no lo tengo en mis manos, bueno y trata sobre lo siguiente. David desperdice sus 3 años en el instituto dedicado por completo a su novio Brian, delegando un segundo plano a sus estudios, su familia e incluso a sus amigas, y todo para que ahora a meses de graduarse, él la deje. Es entonces cuando ella descubre que no le queda nada, y en medio de su desesperación, deja caer su celular en la cuenta del centro comercial, al recuperarlo, este se ha estropeado y solo le permite marcar a un número, el suyo. Pero el de hace 3 años, cuando ella tenía 14 y acababa de comenzar el instituto, que en mi país se llama preparatoria o bachillerato, podrá Debbie cambiar su presente al convencer a su yo pequeña de enmendar sus errores del pasado, porque cuando la vida no resulta como uno desea, una llamada de teléfono puede cambiarlo todo. Bueno, el libro es muy muy ligerito, yo le di una calificación de 3, principalmente porque creía que iba a abordar otro tipo de temática, se me hizo muy bueno, pero considero que es como para personas de entre 13 a 15 años, que lo leí súper rápido y es muy llevadero. Por momentos me pareció algo repetitivo, pero la verdad es que me encantó, se los recomiendo mucho. El siguiente libro que leí fue Invocación de L.J. Smith, como ya les había dicho, este es el libro cuarto, es el último que he leído de la serie, tal que está buenísimo, yo le di un 4.5, la autora conforme avanza ha mejorado mucho, pero si quieren saber más sobre esta serie, denle click por aquí donde está el libro y los voy a enviar a mi video, en los que hablo de los primeros 4 libros de Vampire Diaries. Bueno, vamos a pasar al próximo. El libro que leí después de este fue Hijas de la Noche, esta es una serie de libros escritos por L.J. Smith, este libro pertenece a una serie llamada Night World, cada uno de los libros te cuenta una historia diferente, sé que tienen diferentes protagonistas, aunque entre ellos están algo ligados, pero no es necesario que leas uno para comprender todos los demás. Yo en mi caso me encontré con este que parece ser el primero y les voy a decir acerca de qué trata. Night World es una sociedad secreta a la que pertenecen todos los seres sobrenaturales y que tiene como propósito garantizar una vida plena a todos sus miembros, al protegerlos del conocimiento de los humanos. Mary Lynette es una joven que vive en un pueblo retirado y está obsesionada con la astronomía, lo que la lleva a realizar paseos a la luz de la luna para observar las estrellas. Ella se verá envuelta en el oscuro mundo de Night World cuando accidentalmente ve como tres mujeres, que ella deduce son las sobrinas de la señora Opa, están enterrando lo que parece un cuerpo en la parte trasera de la granja de la señora Opa. Parece que se ponen a hacer ruido y cuando se dan cuenta que no es que no estoy mirando. ¿Qué ocultan estas misteriosas chicas? ¿Qué ocurrió con la desaparecida señora Opa? Y lo más importante, ¿quién es el joven que desea obligar a los muchachos a regresar? ¿Y por qué su corazón late tan rápido cada vez que se encuentra cerca de él? Una organización con normas muy estrictas, donde enamorarse, infringe todas las reglas. La verdad es que me ha gustado, no es un gran libro, pero me pareció una historia interesante y entretenida para pasar un gran rato. La verdad es que está súper cortita La letra es muy grande y la puedes leer muy muy rápido Yo se los recomiendo cuando no tiene muchísimo tiempo y quiere leer Esta es una buena opción La historia la verdad es que no se va por las ramas Y tiene un misterio que parece entretenido y te engancha Y el último libro que leí en el mes de junio fue Si decido quedarme de Kate Forman Yo le di un 5 de calificación, obra maestra, me fascinó Mia es una joven de 17 años con una buena vida Tiene dos padres comprensivos y un hermano que la ama Un novio guapísimo que toca en una banda Y la habilidad de tocar el cello de manera exquisita Por lo que pronto se examinará para ingresar en la prestigiosa escuela Julliard En definitiva a Mia parece esperarle un gran futuro Sin embargo un día nevado cierra las escuelas Y Mia y su familia deciden salir a pasear en coche Y sufren un terrible accidente Ella abre sus ojos y cree que está consciente Pero para su sorpresa ve su cuerpo frente a ella Al parecer ha caído en coma Pero eso no le impide ser espectadora de todo lo que está ocurriendo Y no es nada bueno Ni ahora ve su vida desmoronarse Y se pregunta si vale la pena seguir viviendo ¿Cuál será su elección? Este libro está buenísimo Es la prueba de que un libro corto No necesariamente tiene que ser malo O tiene que llevarte tan rápido que no lo comprendas La manera en la que está escrito es preciosa Y lo que piensa nuestra protagonista Y la manera en la que se convierte en espectadora de su vida Y te hace un recuento de todo lo que pasó Y de cómo era su vida antes Muy tierna y muy sentimental Me gustó muchísimo el libro Yo se los recomiendo Pero no te va a salir la película Así que los invito a leerlo Yo los dejo diciéndoles que es Una de las mejores lecturas que he tenido últimamente Bueno, ahora ya terminé los libros del mes de junio Y ahora vamos a pasar a los libros que leí en el mes de julio Y el primero que leí y del que les voy a hablar ahora es Prueba de fuego La segunda parte de la trilogía Mesh Runner de James Dashner Este libro me gustó mucho Yo le di 4.5 corazoncitos En el que relata lo siguiente Thomas y sus amigos han logrado salir del laberinto Y creen que por fin están a salvo Pero no pueden estar más equivocados Porque para sobrevivir Se verán obligados a emprender Una travesía más peligrosa que la anterior En la que deberán cruzar un enorme páramo Lleno de un calor y diente Poca comida Personas desquiciadas que desean matarlos Y en la que hasta lo que ellos creen Podría ser mentira Pues en este mundo nada es lo que parece Y la traición puede hallarse incluso En aquellos en los que más confío Este libro me pareció muy bueno En lo personal me gustó más el primero Pero me muero por leer el último Que es La cura mortal El siguiente libro Ya quiero saber Ya quiero saber cómo finaliza su historia Se lo recomiendo Y espero que sigan leyendo de Mesh Runner Que por cierto el mes que viene se estrena su película ¡Wow! Tendremos que ir a verla Bueno El siguiente libro que leí no lo tengo en físico Lo leí en el lector Y es un romance histórico ¿Ustedes saben que me encantan este tipo de libros? Y es 11 escándalos para enamorar a un duque La tercera parte de la serie Love by Numbers Bueno, el primer libro ya apareció en otro video de los libros de Mesh Les voy a dejar aquí el link si quieren pasar a ver ese video Bueno, en este Juliana Fiori Es la media hermana italiana del marqués de Ralston Y al contrario que las chicas inglesas Es apasionada Impulsiva Y un imán para los problemas Lo que añadiendo el escándalo que Que protagonizó su progenitor a años atrás La convierten en el principal cotilleo de la ciudad Motivo por lo que el imperturbable duque de Leyton Desea mantenerse apartado de la joven Sin embargo Juliana no puede evitar sentirse atraída por él Por lo que molesta por los convencionalismos Y los prejuicios que muestra el duque Le propone una apuesta Que tiene como objetivo demostrarle que Que por encima de la reputación Y todas las reglas de etiqueta Se halla la pasión Este libro me pareció muy bueno Le di 5 corazoncitos Yo el segundo libro de la serie no lo he leído Pero si comparo los dos Ambos me encantaron Pero Juliana Fiori me conquistó Y me encantó que la protagonista No fuera la chica convencional Pero más que nada Que viviera su vida tan apasionadamente Eso te enseña que tienes que vivir al máximo Y no arrepentirte de nada Perdón por el ruido Ya salieron mi vecinos a jugar Pero nos quedan muy poquitos libros Así que me voy a apurarme lo prometo Y después de ese libro leí Prisoner de Christopher Palmini Que es el tercer libro de la serie El Legado La historia inicia donde terminó la anterior Después de la batalla de los llanos ardientes En la que los verdaderos derrotaron Al ejército del imperio Pero era Fue vencido por un nuevo jinete Y al mismo tiempo perdió su espada Zarroth Ahora nuestro héroe Se haya dividido entre las promesas Que ha hecho a sus amigos Y a las distintas razas de la Geisha Su deber como jinete de Dramon Y la incertidumbre que siente Al haber desvierto la identidad de su padre Encontraré algo la manera De equilibrar el poder Para derrotar a Galvatori Sin que se desarrolle una guerra interna Entre los diferentes seres Que se encuentran reunidos para la batalla Este libro Me gustó Ya empecé a leer el legado Que es el último Creo que este es el libro Más lento que hay de todos Sin embargo He notado Que más que nada Es una transición entre el segundo libro Y el cuarto Ya que te explica muchas cosas Que necesitas comprender verdaderamente Para el último libro Te enseña que en toda guerra También se debe proteger mucho A tus compañeros Y no solo preocuparte por la batalla O por tus complicantes Sino también por tus aliados Este libro nos aclara muchísimas cosas Que serán imprescindibles Para vencer a Galvatori Después de esto releí el primer libro De Vampire Academy Yo le di un 3.5 Que es muy bueno Realmente cuando leí la primera vez No me gustó tanto Pero ahora que lo releí Y que vi la película Creo que le di otro sentido Y lo disfruté mucho más Bueno para el que no lo haya leído Les voy a decir de qué tratan La Academia San Vladimir Es un internado al que asisten Dos clases de estudiantes Los Moroi Que son vampiros capaces De controlar alguno de los cuatro elementos Es decir Agua, tierra, fuego o aire Y los Dampir Jóvenes mitad humanos Mitad vampiros Que al hacer con habilidades de lucha Son entrenados para proteger A los Moroi de los Estrigoi Vampiros violentos Que se alimentan de la sangre de los Moroi Rose Haddowoy es una Dampir Y como tal Siente que su deber es proteger A su mejor amiga Lisa Una princesa Moroi Por lo que advirtiendo Que alguien desea hacerle daño en la escuela Decide llevársela de ahí No obstante Han sido interceptadas Y trasladadas nuevamente a la Academia Lugar en el que Además de no sentirse seguras Se verán envueltas Cada una en un romance Que el landestino Sin embargo Animales muertos Sabonizantes Comienzan a aparecer Ante los ojos de Lisa Y las dos amigas Deberán ser cuidadosas Porque el amor puede vender Los ojos Del verdadero peligro Que se haya oculto En el ambiente de la Academia ¿Releí este libro Y lo recordaba más vago y aburrido? La temática está algo trillada ¿Es verdad? Sin embargo Se aborda de una manera Distinta y misteriosa Lo que le da un toque muy atractivo El inicio es algo lento Y la historia predecible En ciertos aspectos Pero capta tu atención inmediato Creo que tiene menos acción De la que esperaba Viniendo de unos seres Que son entrenados Para pelear con tóquitos malvados La verdad es que me derretí Con Dimitri Pellikov Y su intrigante acento ruso Bueno Yo les recomiendo mucho este libro Y también espero que se animen A ver la película Cuando ya la vi se me hizo buena Está pegada al libro Hasta cierto punto El último libro que leí Fue Onix Que es el segundo libro De la saga Luxe De Jennifer L. Albertong Onix continúa La historia de Kathy y Dimon Después de que este último La curara con sus poderes alienígenas Y ellos Se hayan conectado De tal manera Que la vida de Kathy Nunca vuelva a ser la misma De tal manera que La vida de Kathy Nunca volverá a ser la misma Además de que ahora Dimon está empeñado En mostrarle a Kathy Sus sentimientos Y demostrarle que no se debe A la conexión que los une Sino a un amor profundo Pero Kathy no está convencida De esto Por lo que trata De alejarse de él No obstante Hay problemas mucho más serios Pues algo peor Que los Aruma Han llegado al pueblo Y se trata Del departamento de defensa Que parece estar siguiéndolos Tratando de descubrir Si Kathy Si ha enterado De la existencia De alienígenas Si Dimon en realidad Tiene poderes Y si Esto ha ocasionado Un cambio en Kathy Además parece ser Que hay un nuevo chico En el pueblo Y todos sospechamos Que oculta un gran secreto Ay me tiene tan frustrado El ruido Lo siento de verdad El segundo libro De la saga Lux Me pareció muy bueno Creo que Como les expliqué En otro video Este libro Tiene una evolución Muy grande En lo referente Al primer libro Me fascinó El misterio que hay En la historia De que te va a llegar Llevando al mismo tiempo Que se desarrolla El romance Entre los protagonistas Bueno yo los invito A que les den una oportunidad Al libro A mi me pareció Muy entretenido Y la verdad es que Me divertí mucho leyéndolo Bueno Estos fueron los libros Del mes de junio Y de julio Espero que el video Les haya gustado Ya saben que En la cajita de la descripción Les dejo mis redes sociales Mi facebook Mi twitter Y mi google Para que me agreguen O me sigan Y así podemos tener Una conversación divertida Me encantaría platicar Con ustedes Bueno yo soy Lupita Estos fueron los libros Del mes Yo los veo En los comentarios Si ustedes me ven En el próximo video Y nos vemos La siguiente vez Bye Quise tener más Más locaciones Para poder leer más